Colombia, muy buenas noches, que alegría saludarlos nuevamente desde la ciudad de Tunja, desde la capital de los boyacenses. Mi nombre es Giselle Lorena Jerez y es un gusto saludarlos, como siempre, y darle la bienvenida a este sorteo número 4398 de su Lotería de Boyacá. Hoy sábado 15 de enero del 2022, con nuestro premio mayor, recordemos que pasamos de 9 mil a 10 mil millones de pesos, así que tenga su billete a la mano, puede ser el próximo millonario con la Lotería de Boyacá. Que rueden las balotas, mucha suerte para todos. En la noche de hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá, el delegado de la Alcaldía Mayor de Tunja y delegado de Apuestas Permanentes. Recordemos que el nuevo plan de premios de la Lotería de Boyacá juega con más de 24 mil 199 millones de pesos y que ahora pagamos las dos primeras cifras del premio mayor con serie y en diferente serie, las tres primeras cifras del premio mayor con serie y en diferente serie, y la sola serie del premio mayor. Conozcamos el nuevo ganador de 10 mil millones de pesos con la Lotería de Boyacá, con el número 1. 5, 2, 2, 15, 22 de la serie 291. Verifiquemos juntos el número ganador de nuestro premio mayor. Jugador con el número 1. 5, 2, 2, 15, 22 de la serie 291. Premio mayor despachado a la ciudad de Bogotá. Felicitaciones al bogotano ganador de 10 mil millones de pesos con la Lotería de Boyacá, como siempre con un espectacular plan de premios y haciendo millonarios a los colombianos. Lotería de Boyacá, la que un sábado de pobre lo sacará.